No, si más, no hay que seguir eso. Si, nada más, si nada más. El pequeño fue hace 15 días. Pero yo no lo he hecho. Mi mamá son rupas de regalo. No me llaman las ruedas. Todos arriba del step. Ya lo han hecho. Bajo, subo. Bajo, arriba. Ya acelero. Ahora lo que quieras, vamos a la mano. Así que no te empiezo. En torno abajo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Dijo. 1, 2, 3. Dijo. 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 Ahí está, a ver la cúrpe. Aquí está, ¿se ha ido? ¡Ahora! uno más primero vamos a regresar y subo y luego pierna y voy al revés pierna 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 saca la dos cuantos arriba uno más uno más ya entienden con岩 ¡Vamos bien! ¡Abre el dedo! ¡Abre el dedo! ¡Abre el dedo! ¡Vamos! ¡Vamos más! ¡Abre el dedo! ¡Abre el dedo! ¡Vamos! ¡Abre el dedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se puede pagar! ¡Abre el dedo! ¡Vamos! Gracias.